Llegaste llorando Cuando regresaron ya no era el mismo Había cambiado el color de tu piel Carita de cera, ojito cerrado Escarcha en los labios Y me va a romper Que no te tocara, que estabas dormido Pero no hice caso ni te acaricié Te besé la frente, me dio escalofrío No estabas dormido, Dios mío No estabas, no estabas No estabas por calle Roma, Roma Y a mí me lo han robado Robado, robado Y a mí me lo han robado Maldita esa manonera Que te apartó de mi lado Que las muertes son ladrones Ahí los encuentre confesado Porque esta la que habla Nunca los ha perdonado Robado, robado, robado Pero adormecida por no sé qué cosa No tenía fuerza para resistir Luego me dijeron que mi mariposa Había volado muy lejos de aquí Dentro de mi pecho algo protestaba Entre mis tinieblas de desolación El llanto en el cielo Y no voto en el alma Cadena perpetua En el corazón En el corazón No pasa un momento Que no estés conmigo Tú eres mi sangre Mi pulso y mi ser Y aunque me cueste La vida te juro Que tarde o temprano Mi vida Que tarde o temprano Yo te encontraré Robado, robado Y a mí me lo han robado Robado, robado Y a mí Te me han robado Llegaste llorando Comiéndote el mundo Cachito de mi alma Y de mi corazón Te tuve en mis brazos Tan solo un segundo Y te me llevaron Sin explicación ¡Gracias por ver el video!